Las afueras del Panteón Municipal de Puebla volvieron a lucir abarrotadas de arreglos florales en este 10 de mayo, Día de las Madres, luego de que por dos años consecutivos, a raíz de la COVID-19, esta celebración se viera limitada. Desde temprana hora, los comercios montaron sus puestos con la esperanza de acabar su mercancía y recuperarse luego de los dos años pandémicos, donde sus ventas cayeron por arriba del 80%. Esperemos que todas las personas acabemos nuestra flor, porque estuvo muy caro, y no tratemos de perder, que es mucho dinero que está en ver. O arreglitos de 100 pesos, pero chicos, de 250, de 350, de 200, de 500, o como ese grande, mire, la que está allá. ¿Depende de la flor que se ocupe? No, depende del tamaño y la flor que lleve también. Rosas, girasoles, gladiolas, nube, fueron algunas de las flores ofertadas en este Día de Festejo para las mamás. La clientela volvió a tener la oportunidad de recorrer los negocios en búsqueda del obsequio floral perfecto. Es una ofrenda, es una ofrenda para ese ser inmenso, ¿verdad? Que las palabras quedan cortas para poder escribir a una madre en tan solo una palabra. Venimos a visitar a mis abuelitas y a ellas siempre les gustaron esas gladiolas rojas. Es lo que siempre compramos y uno que otro ramito para las demás personas que visitamos. Sí, los dos años que estuvimos encerrados, como que sí fue un poco difícil para nosotros, pero bueno, ya estamos de regreso. Unos metros adelante, en el Panteón Municipal de Puebla, las familias ingresaban al Campo Santo para arreglar y limpiar las lápidas o tumbas. Aquellas mujeres que lo dieron todo por sus hijos, hoy no están con ellos, pero viven en su corazón y recuerdos. A mi madre que falleció hace dos meses, ya para tres meses casi, pues aquí andamos, ¿no? Lo más temprano posible porque también si no el rato se viene toda la gente. Mi madre era...